de la selección mexicana que estará en la segunda jornada de ayer, doble entrenamiento de la selección mexicana aquí en la ciudad de Cuernavaca y que fue por una cuestión de fatiga muscular. Héctor Moreno está al 100%, hoy va a trabajar al parejo de sus compañeros y el viernes estará listo, salvo evidentemente que hubiera ocurrido en esta tarde o mañana una lesión desafortunada, pero de lo contrario estará listo al 100% para jugar el viernes contra Costa Rica, Beto. Y evidentemente es una buena noticia ante tantas ausencias que tiene el profesor Juan Carlos Osorio, platicaba con él fuera de entrevista y me decía, tenemos que definir muy bien qué vamos a hacer en el costado izquierdo, porque las bajas de Irving el Chucky Lozano, de Marco Fabián, de Javier Aquino, de Giovanni Dos Santos, jugadores que ya sean zurdos naturales o de perfil derecho, incluido Andrés Guardado zurdo, que puede jugar en ese lado, bueno, no contamos con todos ellos y hay que ver bien porque Costa Rica no será nada sencillo el viernes, Beto. No debe serlo, de cualquier manera creo que la selección mexicana tiene todo para ganar este partido de medio campo hacia adelante, hay mucha gente capaz, talentosa, vertical, hay un goleador como Javier Hernández que parece haber retomado ya su nivel y su amistad con el gol, de tal manera que creo, León, que el equipo mexicano debe ganar este partido el próximo día viernes. ¿Cuál crees que sea la ausencia que pudiera echar más en falta el técnico Osorio para este partido? Creo que dos jugadores determinantes en el frente de ataque, Irving el Chucky Lozano, un futbolista que le gusta mucho porque es atrevido, porque desborda, porque puede utilizar bien los dos perfiles, arrancó de gran forma el torneo con los tusos del Pachuca y se sabía después de esa lesión, ese corte profundo en el tobillo que no iba a estar disponible. Y el otro, Jesús Manuel, el Tecatito Corona, él se comunicó directamente con Osorio, le dijo, profe, quiero quedarme en el club, es una mejor decisión porque apenas había recibido el alta médica, estaba esperando retomar el ritmo futbolístico, marca un golazo el fin de semana con el Porto, pero después solicita el cambio porque no está al 100% físicamente. Yo creo que estos dos jugadores, seguramente Giovanni Dos Santos, pensando que pudiera ser un enganche o que también puede ir por ambos lados, son las bajas más sensibles y ni se diga el tema de Andrés Guardado por la experiencia que le aporta y porque es uno de los capitanes. Por cierto, se ha quedado aquí en la rehabilitación con Carlos Pesaña, nos dicen que va viento en popa la recuperación de Guardado. León, tú que estás cerca de la selección, ¿crees que realmente sirva de algo desde el punto de vista de rendimiento físico, capacidad pulmonar, el haber hecho esta concentración en Cuernavaca en lugar de en la Ciudad de México? Es que el DF Beto son 2.240 metros sobre el nivel del mar y en esta época que está terminando el invierno, comenzando la primavera, el sol comienza a pegar fuerte, la contaminación, etc. Quizá lo que se pretendiera sacar a los jugadores de ese entorno y traerlos a un clima mucho más caluroso, más agradable, 1.510 metros sobre el nivel del mar promedio en la ciudad de Cuernavaca, pero la justificación que ha dado el cuerpo técnico es la siguiente, fisiológicamente los estudios, de acuerdo con la dirección de selecciones nacionales, demuestran que a las 72 horas el seleccionado comienza a resentir el tema de la altitud. Tiene una base de 13, 14 jugadores que vienen del fútbol europeo, de momento hay 11 convocados, menos uno guardado que está afuera, son 10 los que están elegibles para jugar el viernes contra Costa Rica. El hecho de que vinieran a esta concentración es precisamente para no tenerlos en una semana larga en la Ciudad de México y que después de 3 o 4 días la altitud les pesara y eso fuera factor el viernes. Vamos a ver si el rendimiento físico atlético de la selección nacional da la razón a esta mini concentración en Sumilla, en Cuernavaca. Sí, porque entiendo que hay estudios muy avanzados en la actualidad, pero no deja de llamarme la atención que si el equipo mexicano lleva 50 años jugando en el Estadio Azteca, ahora se decidan hacer este tipo de cambios. Sobre el equipo de Costa Rica, León, ¿qué sabes de la formación del equipo Tico para el viernes? Sí, Beto. Justamente vamos a darla, nos comentan ya varias fuentes desde Costa Rica, Keylor Navas evidentemente será el guardameta titular, la gran figura del equipo, el arquero del Real Madrid. Cristian Gamboa lateral derecho, los centrales Kendall Watson, este por la baja de Oscar Duarte, es una baja sensible la rotura del ligamento anterior cruzado de Duarte. Bueno, pues estará Washington, está Giancarlo González y Johnny Acosta con la línea de cinco, el lateral izquierdo Ronald Matarrita. En el centro del campo dos volantes que son digamos mixtos con recuperación con salida de la pelota que son Celso Borges y Randall Asofeifa. Y en el frente de ataque por los costados Cristian Bolaños, Brian Ruiz y a la única duda que tiene es el centro delantero, si será Marcos Ureña o Johan Venegas. De hecho cuando lo platiqué también con Osorio hace unos momentos me decía, estamos analizando todas las alternativas, sabemos que van a ir con dos volantes mixtos y dos volantes por los costados, un solo atacante y la línea de cinco. Es así como tratará Costa Rica de tener la pelota en el estadio Azteca y buscar por qué no, según ellos mismos sus declaraciones hemos visto desde Costa Rica un Aztecazo. Bueno, pues mañana llega a las cuatro de la tarde el equipo Tico y a las ocho de la noche tiene el reconocimiento de cancha en el Azteca. Borges es el hijo de Alexander Guimaraes, el técnico de la selección de Costa Rica en aquel Aztecazo famoso en la cancha del estadio Azteca. Gracias León, buenas tardes, que te vaya muy bien. Buenas tardes, saludos. Igualmente Costa Rica siempre ha tratado bien la pelota, un equipo con buena técnica, con altibajos históricos, pero que puede en un momento dado darle pelea al equipo mexicano el viernes. Y viene con mucha confianza por los resultados que han conseguido, en el hexagonal son los que mejor han jugado, si no pregunten a Jürgen Klinsmann por qué anda de vacaciones en Los Ángeles. Ayer estuve también ahí con León todo el día, visité el hotel de la selección, noto muy buen ambiente, el chicharito se ve diferente, el Javier que conocí hace unos años. ¿Porque se rapó o de actitud? No, de que está contento, se ve que está disfrutando este momento y creo que va a ser clave. Lo de la altura, Beto. El Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen no va muy bien que digamos. Pero a nivel de selección. Va a quedar sin Europa. Yo creo que a nivel de selección podemos ver en estos dos partidos que Javier pueda batir la marca de Jaret Borges. Podría ser el viernes ya. El escenario ideal es el del viernes. Podemos empatarla. Con el rival más serio que te presenta la eliminatoria. Ese sería el mejor escenario. Todos decimos, ¿por qué ahora van a Cuernavaca y la altura antes no afectaba? Sí, sí afectaba. Lo que pasa es que hoy sabemos más que antes no se sabía. Y hay un estudio de que el cuarto día pesa mucho. Insisto, la concentración para Copa Confederaciones no va a ser en Cuernavaca. Porque también tienen un estudio, después de siete o diez días, ya te asimilas la altura y no te afecta. Pero el factor que antes era tu aliado, perdón Ricardo, hoy te obliga a tomar medidas, ¿no? Tienes muchos en el extranjero. A eso iba a ir yo. Antes no tenías jugadores en Europa. De acuerdo. Pero entonces aquí lo lógico, lo elemental sería entonces buscar otra sede. Correcto. ¿Por qué no Guadalajara? ¿Por qué no Monterrey? O sea, Guadalajara yo me imagino que por todos los temas políticos jamás se lo darían al Omni Live, que es Jorge Vergara. Exacto. Y además, tampoco puedo imaginar que se lo lleven a Monterrey, cuando creo que desde el punto de vista deportivo tendría que ser eso lo más valioso. Yo creo que tiene que ser el Azteca todavía seguir siendo el fuerte, la fortaleza del fútbol mexicano. Pero Beto, ya te obligan los dos mil doscientos cuarenta metros a tomar medidas. Yo sí creo que tienes que ir por lo que te beneficie más en lo deportivo. Yo también, es que ese es el punto. Antes no se tomaba en cuenta, pues no, porque antes todos los futbolistas venían de la liga mexicana y no tenían ese problema de la adaptación. Hoy traes a once futbolistas de Europa que tienen que venir y que aclimatarse en un par de días para jugar un partido dos días después. No les está dando físicamente y la muestra fue el hexagonal pasado. ¿Por qué nos dimos cuenta hasta ahora? Pues porque hasta ahora empezamos a tener a esos once futbolistas en Europa. Yo sí creo que se tendría que plantear la posibilidad, por lo menos para algunos partidos, los dos o tres rivales más serios que te presenten en la eliminatoria. Este para mí del viernes será uno de ellos. Llévate a otro lugar donde el grupo jugador esté más cómodo. Te vas a esperar a otro a este caso. No, espérenme que no sea así. Por eso, entonces creo que sí sería tiempo. Además por este tema del grito al momento del despeje del portero rival. Pero eso va a pasar en otro estado. No, está bien, pero podría ser una buena oportunidad para ese otro escenario de demostrar que lo pueden hacer distinto. Imagínate que los gritos del viernes provoquen que el México-Estados Unidos, previa Copa Confederación, Se juega en Monterrey, por ejemplo. Lo saquen. Y luego Monterrey tienes un problema. La cervecería es otra. Entonces no están aptos a prestarles ese estadio. Lo tendrías que llevar. Yo creo que si eso ocurriría, se jugaría en el Volcán, no en el Estadio de Rayados, por el tema de patrocinios. ¿Tienes la alineación ya, John, para el viernes? Más o menos, mira, escarbándole y aprendiendo un poco cómo trabaja Juan Carlos Osorio. La alineación, no sé si el mismo Juan Carlos ya decidió los once, pero bueno, quise sacar una alineación que yo veo muy viable para que inicien contra Costa Rica. Guillermo Ochoa, Memo Ochoa se ha ganado a pulso cuando llegan las concentraciones. Entonces creo que Memo iniciaría contra Costa Rica. La línea de cuatro, lo que sí he podido averiguar es que los jugadores piensan que será línea de cuatro. Héctor Moreno y Néstor Araujo, que le gusta mucho Araujo. Ya se lo dijo ayer a José Ramón que Araujo lo ve con posibilidades. Yo sé que Araujo tuvo una oferta de Holanda, pero por el tema de cómo está el Santos ahorita, dijeron no, no lo vamos a soltar. Miguel Ayun, Carlos Salcedo sería la novedad. Sé que a Osorio le gusta mucho ver a Salcedo por defensor derecho. En la contención Rafa, HH por derecha, Orbelín Pineda por izquierda, y adelante Carlos Vela, Dam y Chicharito. Yo insisto que el partido del viernes es el que Vela puede marcar diferencia, puede decir, no ha estado en mucho tiempo, y al mismo tiempo es el que más se puede meter la gente con él. Pero creo que Vela, ojalá, con la falta de Tecatito y otros jugadores, pueda marcar esa diferencia. Yo creo, John, que puede haber falta de compromiso, irregularidades, respuestas desconcertantes de su parte, pero de que tiene muchísimo talento. Es el más talentoso. Sin duda. Sin duda. Entonces puede aportar muchísimo por izquierda y Dam por derecha. Creo que puede haber mucha velocidad y profundidad por los costados para el equipo mexicano. El tema es atinarle a esos. A mí me gusta mucho. A ese día en que los planetas se alinean para que Vela esté al 100% metido en ese compromiso. Por supuesto que en esas condiciones es bienvenido en el equipo, ¿no? A mí me gusta también mucho eso que mencionas. Vimos a Jürgen Dam hace algunos días en la jornada, en el torneo actual, marcando diferencias con esa gran velocidad. Si imprimes vértigo por las bandas, creo que tienes buenas posibilidades. Y yo sé que hay muchas ausencias por el lado izquierdo, pero ahí es donde toma mucha valía alguien como Miguel Ayun, que aún sin ser su perfil puede jugar tranquilamente esa posición. Me gusta. Ojalá forme así, porque me parece que de todas las formaciones de Osorio, esta del 4-3-3 tan clarito y tan definido, con dos interiores, con Morbelín y Herrera, termina siendo como México ataca mejor. Y creo que el viernes está obligado a ser el equipo que lleve todo ese protagonismo. Volveremos con la entrevista de Juan Carlos Osorio.